porque ya nos queremos ir, no, pero la mía va a ser más. Está claro que la mayor parte de los que estamos acá queremos y pensamos que vamos a ganar las elecciones del 22, pero de todas formas, aunque ganemos estas elecciones, vamos a tener que analizar fuerte por qué la derecha llegó hasta donde llegó. ¿Qué fue lo que pasó con la derecha si fue solo la calidad profesional de un Durambar o pasaron otras cosas? Y esto lo vamos a tener que empezar a analizar el 23 y no arriesgar opiniones, porque yo creo que hoy, no sé, tal vez en la calentura de que la derecha está llegando hasta donde no creíamos que iba a llegar, estamos largando opiniones que tal vez después del 23 tengamos que volver atrás. Yo creo que de ninguna forma podemos decir que el kirchnerismo maltrató a nadie. Si hay alguien que bien trató, y valga la palabra inventada, al pueblo argentino, ese fue el kirchnerismo. Así que, que mal podemos empezar un debate diciendo que el kirchnerismo maltrató a nadie. Tampoco yo puedo aceptar empezar el debate diciendo que no escuchamos los ruidos que la tierra inducía al pueblo argentino, porque ¿saben qué? Yo no tengo un geófono ni un décimo del que tiene una líder como Cristina Kirchner. Yo no tengo un geófono ni un décimo como el del tamaño del geófono que tiene una líder como Cristina Kirchner. Entonces yo creo que no podemos comenzar arriesgando ese tipo de opiniones. Yo creo que tenemos que proceder por un método científico, científico, de la forma que se quiera, en que nosotros tenemos que analizar los hechos, arriesgar hipótesis y después verificar nuestras hipótesis contra la realidad. Creo que esta es tarea para el 23 y que hoy, compañeros, la tarea es hacer lo que cada uno de nosotros pueda para que el 22 ganemos la elección. Gracias. 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 Gracias.